hola bracheros como están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal su canal nuestro canal y bueno el día de hoy estaremos haciendo el vídeo de comida en gomita versus comida real verdad y para este vídeo me estará acompañando mi mamá y quien nos estará pasando la comida es mi hermano entonces nosotros vamos a tener dos platos aquí una va a ser comida real y otra va a ser comida en goma en gomita pero va a ser lo mismo nada más que una va a ser real y la otra va a ser goma entonces uno va a tener que cerrar los ojos y en lo que mi hermana trae la cosa la comida no tenemos que cerrar los ojos no pues ya la va a traer tapada no sabemos qué no va a salir entonces uno va a tener que elegir una de lado si te tocó gomita te tocó gomita y se tocó rega te tocó regadilla ay yo espero espero que no me pase como el vídeo anterior que me tocaron todos los plamazos a mí espero tener pero tener más suerte hoy empezamos con el vídeo viene la primera comida primera esa es mía tráeme una chela y yo te digo a la cuenta sí pero ay te mami entonces una dos tres le tocó le tocó la gomesta y a mí me tocó la real era porque te salió la real más ah es verdad ay dios se va a mover sí porque esto yo no entiendo como que se va a moldear pero mira parecen igual dos tres ah 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 sabe bien sabe bien mhm pero ya no quiere probar ya no claro que ya quiere probar jajajaja cuál quiere no te pruebe ya no cuál quiere esto o eso mhm tú sabes cuál es que ella va a querer es déjame probar eso mhm 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 eso es un tomate supuestamente y es el queso y es el pan y es el pan ¿Cómo está esto? Sabe bien, ¿verdad? ¿Cómo está este? Hay que maticarlo mucho, sí, pero... ¿Tú quieres? La de goma está más buena. ¿La de goma? La hamburguesa de goma estaba más buena. Estaba buena, sí. Y la otra estaba buena también. Entonces, tenemos... ¿Tú quieres cambiar? No sé, pero... Tenemos el segundo plato aquí. No quiero que me vaya a salir algo. Vamos a ver. Esto pesa, no sé. No sé si el plato... ¿Este no pesa? ¿Tú quieres cambiar? Sí. Este pesa. Es lo mismo. No, dame eso. Ah, bueno. Entonces, vamos. Uno. ¿Y era así el botón? Dos. Vamos a echar el plato para acá. Bien. Uno. Dos. Tres. El desayuno. El desayuno versus... El desayuno, gomita versus real. Versus real. Y la mantequilla no se la pesita. ¿Qué mantequilla? ¿Al qué va? Al waffle. Ajá. Entonces, yo tengo que comerme esto. ¿Cuál probamos primero? ¿El huevo, el waffle o el tocino? El waffle. El waffle. No mueva la mantequilla. Ajá. No mueva la mantequilla. Bueno, esto sabe bien porque... Sabe a limón. Sabe a limón. A gomita de limón. El tocino. Sabe a tocino. Ni modo. Esto sabe a gomita. Y el huevo. Sabe a huevo. Pero eso se pone así, mira. Y el huevo. Verdad. Todo... Verdad. Porque se supone que es un desayuno. Muy bien. Todo junto. ¿Me pongo así? Claro. Bueno, yo lo pondría así. Y bueno, ese fue el segundo plato. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Tú no probaste el de goma? No. Y yo no probé el real. Ah, mira. Diana me dio de... El de goma. Bacon. El tercero. Vamos a ver. ¿Lo podemos barajar? Sí. Hay uno que... Yo vi por ahí ahorita que no quiero que me salga. Él me viene y yo. Sí. Yo tampoco quiero que... Bueno, una, dos, tres. El día. Eso debe ser de la mostaza. Se le fue la mano con el sándwich. Bueno, real. Real versus gomita. ¡Ay! ¡Ay! Se va. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Clar. Sí. Ay, la mostaza no me gusta. Un saldo. Un saldo. Un saldo. Sabe bien, del saldo. ¿Te gusta? Pero la mostaza no me gusta. Vamos a estar cambiando. Ay, Dios. La mostaza es buena para el metabolazo. Está sucio. ¿Está rico esto o no? Diana. Diana no habla, no, pero come. ¿Cuál te gustó? A mí me gustaron los dos. A mí también. La gomita saben bien, ¿verdad? Está bueno. Sí, porque la otra comida es normal. Sí, pero yo no voy a decir lo mismo de este que viene por ahí. Espero que te toque a ti. Espero que te toque a ti. ¿Cómo se ves? ¿A ustedes no saben lo que viene? Ah, no sé, pero... No, pero yo sé que va por ahí. Yo sé que limpio no se va. Algo extraño tiene Arlene por ahí. Algo extraño tiene Arlene. Vamos a ver. Este es el cuarto. No pueden cargarlo. No pueden cargar el plato. Ah, eso es trampa entonces. Esta es la cuarta, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Uno, dos, tres. No, esto no me ha gustado. ¿Qué es eso, Arlene? El pepinillo. Oh, Dios mío. Entonces es pecos. Es lo mismo. Pecos. Pepinillos. Hello, darkness, my old friend. No hice el cambio, Arlene. Así que no me tenía el cambio. Esto va en contra de mi voluntad. Esto no me gusta. Busca la servilleta, busca la servilleta. Agua. Gracias. Ay, Dios. ¿Eso pica? No. ¿Eso es el mismo tiempo? ¿Pero qué hace eso? Es un pepino y ya. Un pepino normal. Pues yo creí que eso picaba. Pero enseña el tuyo. Bueno, el mío normal. Gomita. Gomita normal. Pepinillo. Gomita. El de Arlene. Pepinillo natural. Uno, dos, tres. Te lo saco. Que te hay que jalarlo. Ay. Esto no te sabe tan bueno. Ah. Te engañó. Ay, sí. La pared bien se engañó. Claro, porque tiene que saber pepinillo. Ay, sí, no sabe bien. Eso jamás en mi vida yo me lo vuelvo a comer. Ese sabe malo. Pruébalo. Bueno, pero tú no hiciste nada. Pero tú no me viste. Ay, no sabe malo. Pruébalo. No, está bien. No, ese sabe bien. Ajá. Este es como que pica, sí. Pues yo me comería mejor. Esa está huele al pepino. Yo como que eso sabe bien. Se me puede llevar. Yo me comería, yo me comería el pepinillo. Pues cómetelo. No está bien. Entonces falta una. Falta una. Ay, esa me dejó como un mal sabor. La verdad que, que de los pepinillos, el verso gomita me gustó menos. Que el real. Ajá. A ver y bueno. Ninguno de los dos. Porque como que sabe como una grasa medio rara. Ajá. 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 Bueno, una. Ajá. 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 Tal vez pensé que tú habías dicho ya. Ajá. 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 Mira esto. Pizza real. Pizza... Que no se parece en nada. Jejeje. Porque esa es una pizza saludable Y esta es tocineta Esto está hecho de brócoli Tomate Sí, porque Arlene pensó en la dieta Pero y todo lo que hemos comido aquí Pero y entonces Esta no tiene ¿Dónde la partida tiene? Tiene una partida Imagínate, le voy a entrar a la pizza entera La de la mitad partida Con tu pedazo Bueno, la agarra ¿Así? Uno, dos, tres Esa parece una goma también Está bueno Pero tú querías el pepinillo, el cosa El peperoni El peperoni ¿Quieres de esta, mamá? Dame probarla esto Y yo La sorpresa Esta es la última Esta es la última Pero hay una sorpresa por ahí Que es para Diana Entonces Diana tiene que entrar ¿Una sorpresa para Diana? Sí Oye, Diana Hola, adentro Diana Aquí está Diana La ñoña La que no habla En los videos Pero No, tiene que mostrar la cara Dile hola Estamos esperando por la sorpresa Que Yo esperaba que hiciera una reacción Pero ¿Qué será? ¿Te gustan las gomitas? Ay, vamos a ver Ahora no, pero después Espera ¿Tú te acordes de lo que tú me pediste? Lo que tú me pediste cuando yo estaba viendo las gomitas ¿Qué era? ¿Eh? El oso ¿Verdad? Ábralo, a ver si es ¡Wow! ¡Y eso, oso! Pero ese está más grande que todos El diantre De las gomitas que tú compras, mamá Mira eso Levantalo, a ver Ay, Dios ¿Y eso se come, Aline? Sí ¡Oh! ¡Uh! ¡Wow! ¿Pero y tú te vas a comer eso? ¿Eh? El diantre Pero muchacha, pobre oso Ella le entró una mordida A alguien ¡Oh, mamá! Déjame probarlo Ese es demasiado Era el ombligo ¡Ah, no! Está muy grande eso, Diana Me duele la cabeza Me duele cada hueso de extrañarte así Mamá, ¿cuáles fueron tus favoritos? Todo lo de gomitas ¡Oh, no! El desayuno Oh, el desayuno todo muy bueno El desayuno yo no lo probé No lo voy a decir El pepinillo no me gustó Para nada Yo sabía que eso no iba a gustar Para nada La hamburguesa Esa me gustó, la hamburguesa Ah, buena En gomita Oh, la hamburguesa, la real Sí Tuvo rica porque La real Sí La comida real Bueno, las dos tuvieron buena En verdad Pero la carne de la real No me gustó mucho No El hot dog El hot dog Está bueno también Ajá El real y el de goma Pero la mostaza no me gustaba mucho Entonces Eso fue un Pues mira Tiene que Yo no sé Pero nada de 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 Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Síganos en las redes sociales Suscríbanse Denle like Y nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye